ha sido utilizado la para el 4º si ves que de que ande bueno con los ascenos de bioplastia como tenemos los BF los medicados, los BF los BF metálicos en la actualidad bueno no se ve muy poco acá por acá a ciudades de la empresa se pueden tirar algo de eso el tema es que los BMS se trae a los BF los BF son mas rapido como los otros ya los de cuarta generación inclusive hay unos que se endotelizan en tantas cosas bueno el BF coronario uso de insectos venosos se utilizan para tomar los puentes generalmente la sapena externa o más o más interna creo que la más interna es mejor porque no se ocluye aquí por ejemplo se dice que y ahí les explico por qué justamente los injertos arteriales en teoría duran un poco más que el injerto venosos pero el injerto arterial cuando es cuando es directamente está está tomado como les explico no es un injerto extraído especialmente porque es la radiada la radiada es totalmente la mamaria es solamente el extremo distal es el que lo digas pero sigue sigue el flujo desde la subclavia entonces es un flujo directo por eso es que la mamaria te puede durar 15, 20, 25 años 30 años dicen que que ha durado ese injerto y la vena y la vena que te puede durar unos 5, 10, 15 años yo he visto de 20 años creo que hay un reportado hasta 25 años los injertos pero la mamaria siempre va a la de A ese es el criterio porque cae directamente entonces el flujo va a ir directamente a la de A ahora si se puede tapar se puede trozosar inclusive hay pacientes que le van a una mamaria que también está calcificada porque recuerda que la enfermedad arterial o la arteriosclerosis no solamente es del corazón es de todas las arterias hemos visto radiales con placas hemos visto mamarias internas con placas cuánto crees que te va a durar una mamaria que está llena de placas va a ser la misma historia pero no hay más ya bueno localización de los mismados tenemos que un IAM de calle inferior tenemos que entrar como dice la la calle inferior que sería B2 entonces vemos que cuando hay un supra en D3 en mayor que D2 estamos hablando de que la culpable de ese infarto va a ser la coronaria derecha la coronaria derecha y otra eso lo vamos a ver más adelante que es lo que brilla pero acá está y cuando el supra en D2 es mayor que en D3 la culpable es la circunclecia o sea un infarto de calle inferior la culpable son las dos por la coronaria derecha o la circunclecia la localización la importancia del B4R porque es importante para dos cosas es útil para localizar el origen del infarto inferos posterior para ver cuál es la arteria responsable porque muchas veces el supra, el D2 y el D2 y el D3 tienen el mismo voltaje entonces ahí es importante hacer P4R porque esa nos va a decir cuál es la arteria culpable o si es la coronaria derecha si es proximal o si está bueno, acá tenemos el ejemplo un D2 y un D3 con el mismo voltaje hacemos P4R aquí vemos que hay un supra del D4R cuando hay un supra del D4R la culpable es la presión proximal de la coronaria derecha cuando ya no hay un supra está casi ehh 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 la culpable es la coronaria derecha pero la coronaria y cuando no hay ningún supra solamente hay como la la T invertida la culpable es la 7.3 la presión de la pared anterior eso vamos a ver en las 3 cordiales cuando está en un cuarto en el caje inferior tenemos de 1, de 2, de 3, de 4 en las 3 cordiales con nifra ST ahí es importante es el 7 de 8 de 9 y si vemos que hay un supra estamos hablando de que es un infarto de cara ínfero posterior infarto en el ventrículo derecho es lo que vamos a ver acá ehh va a ver un infarto inferior osea cara inferior las 3 cordiales con infras de nivel y un B4R que se encuentra con supra de nivel de 1 milimetro y te posiciono osea esto el B4R también nos sirve para identificar un infarto del ventrículo derecho no se si lo entendieron o no a tu que viste no que 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 te parece entendiste o no como estas en el ventrículo es acá no es así lo de las nueces es esto esto no pero acá hablando de un infarto en el ventrículo derecho como es el ventrículo osea va a tener un infarto de cara ínfero posterior osea hablar de ínfero posterior que va a quedar alterado para B4R que va a estar con supra de nivel en un milimetro y te positivo osea es este este es B4R pero vamos a ponerlo acar esto sería B4R entonces cuando tenemos un infarto de cara inferior la adversa aparecen en un abc y tenemos un b4 con esta patología que estamos hablando del impacto en el círculo del hielo esas son las imágenes especulares que se muestran en un abc del hielo como te dan cuenta estas imágenes para hacer una imagen en el espejo haciendo las editaciones posteriores bueno, esto es todo lo que explique ahora bueno, acá también tenemos esta es la de A dice la de A aproximar esta es una fracción la cual está proximal al primer ramo septal y listal al primer ramo diagonal acá que es lo que nos dice esta diapositiva nos habla que la la isquemia que está produciendo a nivel de la vea proximal y que el vector hablemos como el vector de deviación del ST se dirige hacia arriba de la parte superior o sea, porque es alto en un segmento antero basal entonces recuerden el término de icono que lo habíamos hecho entonces nosotros vamos a ver en las derivaciones que va a haber un supra de D1 que uno estaría por acá D1, D2, D3, así entonces hay un supra pero no tan importante pero se va haciendo más alto D3 más alto D4 ya está viendo lo que es la parte negativa y ahora comienza a limitar y generarse y vemos que hasta que llega a B6 se hace negativo ¿sí? miren lo importante acá que acá siempre va a ver cuando es una D aproximal vemos que el ABR es positivo ¿sí? ven que no sé si se alcanza a ver bien ahí ABR es positivo ABR también es positivo que son derivaciones que a donde se está yendo lo que es la la deviación del ST acá tenemos en cambio la D a distal que sería proximal a la primera rama diagonal ¿sí? ya lo que esta sería y distal al primer rama septal aquí cuando las fuerzas empujan hacia abajo hacia abajo y hacia la derecha por eso vemos que B1, B2, B3, B4 acá B3 van a ser positivos también van a ser positivos de 3 de 3 ABF y acá donde estamos va a estar con la 6 eléctrico de 2 bueno esto es lo que hace es que hacia donde se demita la fuerza del instrumento del ST ¿por qué hace su prenavere? la lesión del tronco la D es positivo la lesión del tronco lo acabamos de decir del tronco ya y loco estamos hablando por acá arriba ¿por qué hace su prenavere? y bueno hay un tronco de granza acá esto esto ¿dónde está B3? hacia arriba y hacia la derecha entonces hacia la derecha ¿qué tenemos? ABF y D1 tenemos por acá en ABF en D1 ¿sí? en ABF inclusive como se da por acá lo tenemos negativo ¿sí? y en D3 ABF y D2 va a ser negativo porque la fuerza se está viviendo hacia allá ¿sí? entonces ahí estoy muriendo yo siempre prometí aprenderlo pero nunca me lo entendí porque no si tú puedes hablar de esto o sea si te gusta qué sé yo ¿caisfrante y qué? ¿cafú pueden acá con esto definir claro ¿qué arteria? ¿qué arteria? son cuatro son cuatro diapositivas que te dicen dónde está en un par claro pero bueno está a aprender pero dos años no van a aprender bueno acá igual una de alistar acá también es que se dirigen hacia la punta del corazón entonces va a haber un supra en lo que es mi cara inferior de dos de tres ABF por este también por ejemplo aquí el B1 que está acá no se divide la fuerza no hay tanto supra de dos igual pero B3 ya comienza a bajar a tener sustra B3 B4 B5 B6 B6 todas las razones ¿qué? pues es una de alistar es un cuadrito lo que hay que aprender y por último en el momento de la integración del sistema de conducción tenemos que el nodo sinusal y la abertura circulante un 55% sería la grava aproximada de la coronaria derecha un 45% con la grava aproximada y eso no es con dominancia y dominancia recuerden que dominancia y co-dominancia era quien daba la descendente posterior normalmente la arteria del nodo lo da la coronaria derecha en el 55% de los casos pero en el 45% de los casos lo puede dar la circunfleja la arteria del nodo y si llega a haber un infarto de la coronaria derecha y se llega a ocluir esa arteria del nodo no quiere decir que el nodo depende únicamente de esa arteria yo tenía un cirugano que me daba clase de anatomía cardíaca en el colegio de ciruganos cardiovasculares y siempre nos decía la naturaleza no es boluda porque si tienes un infarto coronaria derecha una oclusión total de la derecha y la coronaria derecha es la que te debe la coronaria derecha y la coronaria derecha no es así pero lo que quiere decir esa diapositiva no es dominancia y no dominancia es que el 55% da la arteria del nodo la rama la rama proximal de la coronaria derecha y el 45% en el 45% de los casos nos puede dar la circunfleja eso es lo que quiere decir bueno el sistema de conducción AB la coronaria derecha el río también lo que es el nodo AB la posición proximal de la ADX la descendente de los anteriores sigue hacia abajo la posición distante de la ADX la rama derecha y el fascículo anterior y la coronaria derecha circunfleja a lo que es el fascículo posterior de la rama entonces bueno acá es lo que hemos visto ¿no? es todo lo que hemos visto en este electrocalibrado ¿a qué le llama la función? hay un sufra el cal inferior que la mayoría de cáncer es un impacto el cal inferior y entonces cuando hay cal inferior lo que está hablando la doctora ahora ¿qué tenemos que ver? ¿cuáles son las arterias culpables de ocupar el cal inferior? ¿cuáles son las arterias coronarias coronarias derechas? coronarias derechas es incumplejo ¿ok? cuando el sufra es mayor el de 3 el de 2 es coronaria derecha cuando el sufra es mayor el de 2 el de 3 es incumplejo ¿sabes en este caso? ¿sabes en este caso? ¿sabes en este caso? si es coronaria derecha porción proximal y distal tendríamos que hacer ¿qué derivación? cualquiera que se acuerde el 4R ¿sabes en este caso? 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 3 3 patrón 3 patrón cuando el aproximar había un sufra importante o un T positivo con el aproximar desde el instante una T positivo o un sufra mínimo y T positivo acá el productor bueno acá ¿qué vemos acá? arteria responsable arteria responsable arteria responsable arteria responsable ¿cuál es el oveja? ¿cuál es el oveja? ¿cuál? 4 meses ¿cuál es el oveja? ah mira eso lo había fijado acá hay 24 horas buena observación de la duda yo no lo he visto entonces eso es la manera de la mala información este fue un residente de cambio yo no me he hablado pero le hice 24 horas escucho la canción del doctor Pino como el oveja claro entonces bueno que arteria responsable lo hablamos recién la enamorada la enamorada la enamorada la enamorada la derecha ¿porque? porque el sufra de este es es mayor que el de dos si y acá si nos da esta imagen es de 4 horas si tenemos un sufra con C positiva ¿que podría hacer? aproximar o dedicar con la derecha aproximar o dedicar aproximar pues el sufra y C positiva si supongo que esta derivación solamente la tenemos 4 horas si en 4 horas los pacientes no empezó con el dolor chao con forma tengo que decir que es un cuarto de proteína derecha pero acá como a uno de gente del cárder pregunté si era la interna que le he escuchado nada nada o sea si la quieren sorprender todo lo le de 4 euros que le he escuchado 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 acá aquí pasa algo diferente esta mayor es de 3 que de 1 si sigue siendo de 3 mayor que de 2 ¿quien más? hay infra de nivel eso hay infra de nivel eso hay infra de nivel hay infra de nivel si entonces si hay infra de nivel en esta electro doctora usted le dice a su compañero que esta ahí tiene un infarto un infero cuando es un infra entre coreales es posterior tiene un infarto del cardio inferior hiperoposterior culpable la coronaria derecha ¿ok? tenemos B4R para ver si es proximalita no, no tenemos ¿sí? pero supongamos que lo tengamos y está así B4R está con supra y T positivo es un infarto de coronaria derecha hiperoposterior con B4 con supra y T positivo estamos hablando de un infarto de T por derecho ¿ok? entonces ahí podrá pasar ¿qué? ah no es 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 porque es 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 ¿Es el nuevo? ¿O no?